Hola Youtube, soy Brenda y en esta ocasión les traigo a Puro Dolor, espero que les guste y déjenme saber que tal lo hago. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración. Perdona, disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte, estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacía, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. No quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tape el sol. Estoy muriendo, muriendo por verte, estoy agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacía, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Eh, cariño mío, sin ti yo me siento vacía, las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Gracias, espero que les haya gustado y dejen sus comentarios.